... Estamos con el diputado Alejandro Bodar. ¿Qué tal, Alejandro? Contanos un poquito de lo que hicimos hoy. Bueno, esta movilización unitaria de distintos sectores sociales y políticos tiene como objetivo rechazar el paquete de leyes que el macrismo, en acuerdo con el kirchnerismo y con otros bloques, van a votar de aquí a fin de año. Es un paquete de leyes escandaloso porque entrega espacios públicos, tierras públicas para el negocio inmobiliario, perjudicando a vecinos de múltiples zonas, haciendo perder bienes muy importantes de la ciudad, mostrando un poco que este gobierno es un gobierno que ha venido para trabajar para los empresarios, por eso quiere aumentar el subte, baja los presupuestos de salud y educación, el presupuesto para vivienda, y solo se le ocurre entregar tierras públicas para el negocio inmobiliario. Así que es muy importante esta movilización, también la denuncia y el seguimiento de todos los diputados que voten, porque aquí, para que el PRO pueda salirse con la suya, necesita del aval del Frente para la Victoria y también de otros bloques, que a cambio de puestos y prebendas son los que siempre le votan estas leyes tan antipopulares. Así que bueno, hay que seguirlos, hay que trabajar, movilizarse para que no los voten, en caso de que voten algunas leyes, hay que denunciar ante la sociedad quienes son los diputados que venden su voto por un cargo y por su beneficio personal, y seguir construyendo unidad para de una vez por todas en algún momento revertir esta política y volver a una ciudad que valga la pena ser vivida, donde lo público sea para todos y donde no todo sea negocio, que es lo que quiere esta gente. Bueno, acabamos de terminar este acto unitario que fue muy importante, de una gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, sindicales, comunales, denunciando una vez más que se está intentando hacer dentro de la legislatura un pacto muy espurio contra la ciudad, de entrega de territorio público, de espacio público, y nosotros desde el MST estamos dando una pelea dentro de la legislatura con nuestro diputado Alejandro Bodar y con todos nuestros comuneros, Rubén Zanov, Maru López, toda la militancia del MST afuera de la legislatura. Así que acompañamos este acto y convocamos a todas las vecinas, a los vecinos, a la juventud, a los trabajadores, a seguir movilizados toda esta semana a enfrentar este pacto, a pelear por derrotarlo y en todo caso a denunciar a todos los bloques políticos que acompañen al PRO en este paquetazo y que estén dispuestos a votarle la ley al PRO a cambio de cargos en algún lugar del Estado. Nosotros decimos no al cambio de voto por cargo y lo que decimos defendamos el espacio público en toda la ciudad y para eso peleamos por la mayor unidad. Bueno, parte de la convocatoria de hoy en la puerta de la legislatura para enfrentar el pacto que se está gestando entre el PRO, el kirchnerismo y varios otros bloques también con diputados salientes que sospechosamente están también siendo promovidos para algunos de estos cargos que el macrismo intenta canjear por los votos que necesita para sacar este paquete de 45 leyes. Este encuentro, digo, tiene también como hilo de unidad un documento que ahora se va a leer. A nosotros nos parece desde el MST que es muy importante que estas instancias surjan como especies de multisectoriales que logran articular a todas las distintas organizaciones que conscientemente enfrentamos cualquier tipo de negociado que se geste adentro de esta casa legislativa porque de verdad que es un problema que nos golpea después en la cotidianeidad. Hay que explicarle a todas las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires o trabajan en la ciudad de Buenos Aires que la mayor cantidad de inundaciones también tiene que ver con que sigan entregando espacios verdes al negocio inmobiliario con la impermeabilización, que la represión que hubo en el Borda hace algunos meses tuvo una previa que todos conocíamos, por lo menos los que estamos en contacto y que es importante salir y denunciarlo, que tuvo que ver con la votación de mano del PRO y del Frente para la Victoria para vender el mercado del plata y después ir a hacer el centro cívico en esos terrenos. Entonces nos parece que es fundamental que cualquier político que esté promoviéndose para ser parte de esta legislatura en el futuro tiene que estar acá en primera línea denunciando todos estos pactos, estos negociados y promoviendo un modelo de ciudad mucho más democrático en donde las decisiones se tomen consultando al conjunto. Por eso estamos diciendo no a la venta de tierras públicas, no al shopping de caballito, no a que los legisladores actuales voten este paquete de 45 leyes y estamos diciendo sí con mucha fuerza a la consulta comunal y popular para que sean los vecinos de Buenos Aires los que decidan y nadie entre cuatro paredes. Estamos en la legislatura, esta es una convocatoria amplia, unitaria, para decir que Buenos Aires no se tiene que vender. Se está gestando nuevamente, como cada fin de año en esta legislatura, un pacto, la reedición del pacto PRO-CA y esta vez con algunos socios que le van a hacer de comparsa. Nuevamente un paquete de más de 30 leyes van a ser aprobadas con un común denominador, los grandes negociados inmobiliarios, los beneficios para las patronales, siempre en detrimento de lo público. Por eso nuevamente se va a repetir que venden tierras públicas, que quieren construir shopping y justo cuando va a haber un recambio de legisladores se va a crear algo completamente ilegítimo, que legisladores que están por salir van a votar leyes para el conjunto de los porteños. ¿A cambio de qué? A cambio de cargos. Este pacto PRO-CA en su segunda edición viene con leyes por cargos. Por eso estamos acá con Maru López, con los compañeros del MST, con Sergio García, con Alejandro Bogar para rechazar este paquetazo enfrentándolo en la calle, en unidad de acción y diciendo una vez más que Buenos Aires no tiene que estar en venta y que 4 personas, 4 funcionarios ni 20 legisladores pueden decidir entre 4 paredes lo que tendría que ser motivo de consulta comunal y consulta popular con todos los vecinos y las vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias.